Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Johnny 13 Games Room Hoy en un nuevo capítulo de los unboxings de Rinoa El 3A Thin Final Fantasy Curtain Call Limited Edition Toma trabalengua Y eso con una edición super chula Pero bueno Vamos a... voy a proceder a quitarle el plástico antes de abrirlo Así que voy a coger mi super cuchillo de siempre Vale, ahora voy a ver por donde tiene un huequecito para meterle el cuchillo Y no cargarme la caja Vale Porque esto es lo... aquí viene lo chungo Donde... donde cortar Porque está súper 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 pegado A la caja Y o me... o me corto yo la mano O me cargo la caja ¿Sabes? Y... y mis manos tienen arreglo Pero la caja no Nada, broma Hay que tener cuidado con estas cosas Vale, vamos a ir más Vamos creciendo Vale Ok Pues esto lo dejamos en un ladito Luego como siempre lo echaremos a reciclar ¿Vale? Y bueno Antes de abrir la caja ¿Vale? Que es de escarboncito ¿Vale? Pues vemos que es eso Lo típico de siempre La edad Esta vez es de... para mayores de 12 años De Nintendo 3DS De Square Enix Vale A ver... eh... Mira, tenemos aquí... El Nintendo 3DS Eh... Que no puedo verlo Se hace en Final Fantasy Curtain Call ¿Vale? Vale Vamos a bajarlo para abajo Para que lo pille bien la... Bien la cámara Vale Y aquí tenemos... Mira, entonces vamos viendo Parte de las... De las pantallitas Que no vamos a poder pasar Mira, aquí tenemos para derrotar al Castillo Aquí es una... Una escena de vídeo No sé... Creo que es del Final 3 De la DS Pero no lo... Ahora mismo boca abajo No lo reconozco muy bien ¿Vale? Y aquí tenemos el... Si habéis jugado al primero ¿Vale? Eh... Tenemos las... Los caminitos que podemos ir seleccionando Para que nos vayan saliendo distintas pantallas De... Distintas... Musiquitas ¿Vale? Y bueno Mira, vamos a leer Adéntrate en un universo musical épico 22 canciones y más de 60 personajes De Final Fantasy Compite en las batallas Uno contra... Eh... Contra el nuevo modo Versus ¿Vale? El nuevo modo que es... Que es Merle Eh... Combina ritmo y rol Y luego contenido adicional de la... De la Limited Edition CD Remix 5 pistas ¿Vale? O sea, tiene... Nos venía... Nos venía con una... Con una banda sonora de... Es un... Es un single Eh... Las ediciones de... Eh... Si habéis tenido las de Lysidia O las de Final Fantasy XIII Nos viene con un disquito Con un par de canciones de... Del juego ¿Vale? Y bueno Y aquí tenemos lo... Lo típico de advertencia De... Tenemos... Que se puede jugar en modo local ¿Vale? El modo Versus De jugadores Eh... Podemos jugar con internet Tiene modo Street Pass Y modo Spot Pass ¿Vale? El Street Pass ya sabéis que es para... Que cuando os lleváis la consola en la mochila Eh... Coja la señal de otras consolas Y intercambiáis que si los cromitos O lo que sea Pues supongo que tendrá... Batallas de las canciones Para batir los récords Como... Como el anterior Y el modo Spot Pass Es que de vez en cuando Nintendo a veces Llega alguna descarga Pero de momento Con el anterior No ha pasado De momento Yo no he recibido nada ¿Vale? Y es un juego de peleas Y que tiene... Que tiene modo online ¿Vale? Y lo demás Pues bueno Vamos Los dibujitos de los... De los personajes Que rodean toda la... Toda la caja ¿Vale? Están... Ya tenemos aquí a Lightning A Cloth A Tidus Eh... Que es muy final Vale Tenemos a Cloth A Miscual Vale Pues ahora lo voy a abrir ¿Vale? Voy a ir con cuidadito Para no fastidiar la caja Que se supone que se abre por aquí Pero me da un miedo Que el cartón este Es horrible para abrirlo Vale Pues Vamos a sacar el juego ¿Vale? Y mirad ¡Wow! Esto sí que yo no me lo esperaba Porque He dicho que vienen Las bandas sonoras Pero normalmente vienen en un cartón ¡Viene en caja! Esto sí que es épico Esto ya no se ve Ver una... Una caja de CD Y bueno Y ahí no hay nada más O sea que Vamos a dejarla Aquí a un ladito ¿Vale? Bueno Pues Vamos a... A ver La banda sonora A ver que tiene Vale The Astrid Final Fantasy Curtain Call Remix Selections Y mira Dinosaurin Bueno Pero vamos a abrirlo Porque si no va a hacer mucho reflejo El... En la cámara El plástico Vale A ver si lo puedo Sí Es que Le ponen el abre fácil Pero está sellado Por todos los lados ¿Sabes? O sea Es que es súper A ver Vamos a ver A ver si puedo Es súper difícil Está súper pegado Con leña Vamos a ver Esto es horrible Que ni con cuchillo Ya que te dejan abrirlo Vale Vamos a ver Con cuidado De no De no quedarme sin mano Vale Vamos a pegarle Con trajeto Aquí Y así lo podemos trabajar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mira tenemos a Bibi Qué bonito Qué mono Súper mono Ya tenemos a Yuna Tenemos a Zal Ay mi Rino Está con los ojos acedrados Qué mona Súper graciosa Bueno Vamos a ver Qué canciones tiene Mira Tiene Tiene Prelude ¿Vale? La de La musiquita esa Que O es en los gameovers O es en las pantallas De carga Dependiendo del final Luego tenemos Logs theme De Final Fantasy 6 Main theme De Final Fantasy 7 Luego tendremos Thunderplane De Final Fantasy 10 Todavía no hemos llegado Pero ya la escucharéis Y Churjor Combatants De Final Fantasy Tactics ¿Vale? Esas son las 5 canciones Que vienen ¿Vale? Ya podrían haber venido Ya que vas a meter un disco Podrían haber metido Las típicas Más sonoras En plan La de Sephiroth Libre Fatale Y cosas de esas Vale Bueno Pues vamos a abrirlo A ver qué A ver qué nos Cómo es el disco Que Esta es la pega Esta es la pega De que haya De que haya caja Que vienen Todas las pestañitas Fastidiadas Nintendo Sois unos Poco cuidadosos Con los juegos Bueno Vamos a ponerlo Luego esto A ver si encuentro yo Una por ahí Que tenga De mis discos Intentaré arreglarla Y si no Pues En la tienda Le diré Oye Que me ha venido Rota Que A ver O me lo cambiáis O lo que sea Pero bueno Bueno Pues el disco Es blanco No nos vienen Las letras De las canciones Y aquí Vamos a mirar Creo que es una hoja solo Sí Es una hoja solo O sea que no No viene el libreto Así que no la voy a sacar Bueno Pues este es el disco Vale Lo vamos a dejar En un ladito Vale De acuerdo Espero que esté bien Y luego Pues tenemos aquí El juego Vamos a abrirle Vale A ver Vamos a ver A ver Vamos a ver Ay Opa Vamos a dejar ahí Esto Vamos a abrir Por favor Vale Bueno Pues en este Vale Aquí sí que la portada Es claramente Claramente distinta Vale Tenemos como si fuera Un ceacito Ya se me ha pegado El ceacrín Tenemos a Chaos Y tenemos aquí A Cosmos O sea que sigue siendo En plan Con el Dissidia Vale Y aquí tenemos A A todos personajes Que van Siendo Por así decirlo El prota De cada De cada uno De sus juegos Vale Así que Mira Vamos a Vamos a abrir Bueno Vamos a ver La parte de atrás La parte de atrás Es igual Que la Que la de la caja De cartón O sea Nos viene lo mismo Así que Vamos a abrirlo Vale Pues tenemos El jueguecito Que es rojo Super mono Ahí Ya podía haber venido Un dibujito Bueno Lo del código De Nintendo De siempre Que esto irá Luego para el club Y tenemos Un libretito Bueno O varios A ver Vamos a ver Voy a mirar Vale Para quienes hayan jugado A la demo Y el producto De registro De Square Vale Vale Esto Hay una página Vale No se si lo habréis Hecho alguna vez Hay una página De Square Que cada videojuego Que registrais Pues os sirve Para llevar Una especie De lista De Como un club Como un club De socios O algo así Realmente no tiene Mucho uso Porque es solamente Registrar los juegos Pero bueno Si lo queréis registrar Ahí está No lo voy a abrir Porque viene el código Sin sellar Como en el otro Vale Y este es Para los que hayan Jugado la demo Que debe ser Pues es un libreto No se porque Te pone que Para los que hayan Jugado la demo Vale Que te viene La explicación De De los menús De como De como Jugarle Vale Y nos explica Aquí el modo Versus El modo Del strip pass Y las Notificaciones De spot pass Vale Se ve Se ve poquito No voy a poner A leer todo Porque es un Es el tutorial Del juego Vale Y Pues esto es lo que Es lo que viene Vale Vamos a guardarlo Vamos a cerrarlo aquí A ver Y esto Es lo que ha venido En el En la edición Limitada De Final Fantasy De Final Fantasy Curten Call Espero que os haya gustado Si es así Que comentéis Que le deis a like Y a los nuevos Que os suscribáis Vale Para más unboxing Y más gameplays De De todos los juegos Que subimos Vale Bueno chicos Hasta pronto Adiós